Se acabaron esos días primaverales que nos regaló la última semana. Las bajas temperaturas se toman de nuevo los grises días del invierno y amenazan con aumentar los casos de enfermedades respiratorias como la influenza y el virus incisial. Uno de los factores clave para prevenir estas afecciones es la higiene, un hábito que debe primar en todo momento. Todavía nos queda mucho invierno, todavía es tiempo de vacuna, todavía es tiempo de tomar otras medidas, pero después ya tenemos el asunto este de que viene la enfermedad entérica, o sea, todo el año es la misma cosa y todo el año trabajamos y en todo Chile trabajamos diciendo a la gente, creando conciencia de que hay que cambiar conductas. Para crear conciencia sobre la importancia de mantener una correcta higiene personal y doméstica, la Cruz Roja desarrolla una campaña informativa sobre la diferencia entre limpiar y desinfectar con este germómetro. A través de una muestra, este aparato señala la cantidad de gérmenes en una superficie. Un nivel aceptable es de 2,5 en una escala de 5. Un cajero automático, por ejemplo, tiene 3.7. La higiene tiene dos procesos, uno como dijimos, hay que limpiar, sacudir, retirar la suciedad, pero inmediatamente después de eso, nosotros tenemos que completar el proceso a través de una desinfección con cloro envasado tradicional. Esto quiere decir que el cloro suelto no sirve para nada. Desinfectar es con cloro, los detergentes y limpiar es cuando uno hace el aseo profundo en las casas. Por la diferencia es bastante grande, uno lo va conociendo a medida de las informaciones que nos pasan. El cloro por lo menos dos veces a la semana, en todo lo que es la losa, porque también a la vez hace un poco mal para las manos, pero en general dos veces a la semana y, ¿cómo se llama?, en los baños todos los días. Pues hay que estar desinfectando con cloro, con los pañitos de clorogel, porque ahí está la infección, está todo ahí en los muebles, en todos lados. Chiara tiene 7 años. El 2012 fue sometida a un trasplante de hígado tras sufrir una hepatitis fulminante. Desde entonces es insulino dependiente y debe tener extremos cuidados con su salud e higiene. A pesar de su corta edad, tiene muy claros sus hábitos de limpieza. ¿Esa? ¿Para qué la ocupa? Para limpiar el baño, la mesa, los sillones, todo eso. ¿Todo lo que tú tocas? Sí. Lo que más lo exigimos nosotros es el tema de las manos, donde ella tiene que mantener su higiene a cuanto personal de ella y a cuanto personal de la casa. En promedio, un niño toca al día 300 superficies, de las cuales el 80% está contaminada. De ahí la importancia de practicar hábitos de higiene que permitan prevenir todo tipo de enfermedades. Gracias. 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 Gracias.